...de mejorar esa comunicación con Mabel Huertas desde Ayacucho. Diana Falcón también está en el lugar en la Pampa de la Quínoa. Diana, adelante. ...de la Pampa de Quínoa, ha sido imposible retirarla, como dice nuestra compañera Mabel, y esta escena ocurre al pie del obelisco de mármol, en honor, los seres de la Pampa, ...de la Pampa de Quínoa, en la Pampa de Quínoa, en la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa, ...de la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa, en la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa, ...y algunos de los agentes de seguridad del Estado están, pero más cerca de las autoridades están las personas que han ingresado al espacio más cercano, ...en donde se van a tomar esta fotografía oficial, que va a ser solamente foto de los presidentes del presidente del Perú, ...en donde se van a многие retirar los trabajadores, el primer gobierno de la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa y en la Pampa de Quínoa, a el inicio de esta fotografía también también la república de esta ceremonia Muy bien, gracias Diana por la información. Retornamos con Mabel Huertas desde Ayacucho. Mabel, adelante. Mabel Huertas desde Ayacucho. Mabel Huertas desde Ayacucho. Mabel Huertas desde Ayacucho. Continúe su camino, por favor. Muy bien, Mabel, vamos a volver contigo en cualquier momento con más información desde el lugar de los hechos, la pampa de la quinoa en Ayacucho. Sabemos los inconvenientes que hay en estos momentos, señores, la señal telefónica, la señal de Internet, además el ambiental que hay, que hace que nos escuche en primer término a nuestras reporteras, Mabel Huertas y también Diana Falcón. Estamos en comunicación con el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, electo por Lima. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes, felices fiestas. Hola, Carlos, felices fiestas. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo le ha caído la noticia, congresista, la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, tomando en cuenta algunos antecedentes? Mira, realmente una lástima, ¿no? Una persona, como ha dicho Martín Hidalgo, ha dicho hoy día que es una persona que está investigada por el Ministerio Público por tener afilaciones con el terrorismo. Yo creo que es un mensaje que polariza, que continúa este discurso de confrontación que comenzó el día de ayer el presidente Castillo en el Congreso. Para mí es realmente lamentable que se persista en nombrar a una persona que no genera consensos, que no busca la unidad del país, sino que más bien busca polarizar, ¿no? Y más bien le hace el juego a un ala radical de su partido. Recordemos que fue el señor Bellido quien además ingresó junto a Vladimir Serrón ayer a la ceremonia de juramentación. Creo que no ha dado un mensaje de unidad y de mesura al país, al contrario. Creo que es un mensaje clarísimo de confrontación hacia el Congreso y eso me parece lamentable, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la decisión de su bancada congresista con relación al voto de confianza al gabinete? Mira, nosotros no lo hemos discutido todavía en la bancada. Yo soy de la opinión de hacer al presidente Castillo responsable de sus decisiones. El Parlamento creo que no está en una situación de verse obstruccionista o de buscar, digamos, sabotear las decisiones que tome el gobierno. La gente ha escogido al señor Castillo presidente, es su prerrogativa nombrada del primer ministro, y veamos si puede lograr con el señor Bellido todas las cosas que ha prometido ayer en el mensaje a la nación. Yo no sé qué perfil tiene el señor Bellido para cumplir todas las aspiraciones o los proyectos que ha mencionado el señor Castillo. Creo que va a ser un rotundo fracaso. Y creo que es importante que ellos sean responsables en sus decisiones. Yo no, al menos en la opinión personal, yo no creo que el Parlamento deba, digamos, obstruir ninguna... O sea, para usted, el Parlamento debe darle el voto de confianza al gabinete Bellido. Mi posición personal, aunque no lo he discutido con mi bancada, es que sí deberíamos darle la confianza y finalmente hacer al presidente Castillo responsable de sus promesas y luego efectivamente fiscalizar y exigir el control político si es que no se cumplen o se comete un abuso de poder, evidentemente. Ok. ¿Cómo vislumbra el panorama en cuanto a la relación Congreso-Ejecutivo con este gabinete? Lamentable... O con este premier, mejor dicho. Como te digo, esto para mí es un mensaje abierto de confrontación. Parece como si el presidente Castillo lo hiciese precisamente para que no le dieran la confianza y poder forzar una disrupción del Congreso. A veces eso es la impresión que a mí me da ciertas actitudes confrontacionales. ¿Usted piensa eso? ¿Usted cree que esa es la estrategia del señor Castillo, del presidente de la República? Yo creo que nombrar a alguien tan confrontacional, cuando los mensajes del Congreso han sido de mesura, de unidad... Ayer la presidenta Alba ha hecho un llamado a trabajar juntos, a trabajar y dejar trabajar. Su mensaje ha sido conciliador, ha sido de unidad. Y que el presidente Castillo el nombre de una persona del ala más radical de su partido, que ingresó con el señor Ferron el día de ayer, no me parece un mensaje que contribuya con eso. Es evidentemente un mensaje que va en absolutamente otro camino. Muy bien. Bueno, congresista, muchas gracias por estar con nosotros en esta programación especial. Muy amable. Gracias, Carlos. Señores, comunicado de la Presidencia de la República, se informa que la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado se realizará hoy, 29 de julio, en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, a las 8 y 30 de la noche. Ya no va a ser mañana, va a ser hoy, 8 y 30 de la noche, la juramentación de los demás integrantes del Gabinete Ministerial en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el Distrito de San Borja. A ver, ¿qué sorpresas tendremos más adelante? Ese misterio se develará en aproximadamente 6 horas y media. Bien, amigos oyentes y televidentes, tenemos que ir con nuestros anunciantes y luego regresamos con esta programación extraordinaria de RPP, La Voz del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!